Hola a todos, mi nombre es Ángel Vásquez y en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio en donde se pueda utilizar una estructura de control en donde se sepa exactamente cuál es el número de iteraciones que se van a realizar. El ejercicio es el siguiente. La media geométrica y la media aritmética se calculan mediante las fórmulas, las que están aquí. Primero, la media aritmética es la suma de n números dividido para el número n de números que se estén analizando. Segundo, el número que identifica la media geométrica es la raíz enésima de la multiplicación de n números que se estén analizando. El problema es entonces, desarrolle un algoritmo que lea n valores y calcule ambas medias, la media aritmética y la media geométrica. Antes de proseguir, quiero dejar en claro cómo se podría sacar la raíz enésima de cualquier número. En la parte inferior se puede ver la fórmula. La raíz enésima de un número x cualquiera es igual a elevar ese valor de x a una potencia, a un exponente que está dado por 1 dividido para n. Esa es la aclaración que quisiera dar antes de continuar. Entonces, comencemos la resolución del problema. Como siempre suelo hacer es dividir en dos partes este problema. Digamos, minimizar o dividir en partes pequeñas del problema grande y en primer lugar analizaré cómo calcular la media aritmética. Para eso voy a utilizar pcint, voy a hacer un nuevo algoritmo y voy a llamarle media aritmética, media geométrica. En primer lugar, lo que tenemos que saber es cuál es la cantidad de números que el usuario va a introducir. Para eso leemos entonces una variable cualquiera n en donde se va a ingresar el valor de números que vamos a ingresar como usuarios posteriormente a esto. Definimos entonces la variable n como un valor entero. Leemos n y posterior a eso lo que vamos a hacer es leer la cantidad de números que el usuario defina. Para esto, teniendo en cuenta que nosotros podemos hacer estructuras de control que se repitan un cierto número fijo de veces, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuál sería la mejor opción para repetir la lectura de los n números? Es decir, para leer n números uno tras otro. Antes de esto, quiero aclarar que todas las estructuras de control pueden ser utilizadas en sí para hacer iteraciones. Sin embargo, hay estructuras de control que posiblemente sean las mejores opciones dependiendo del ejercicio que se esté realizando. Para este caso tenemos las tres opciones, repeat, for y while. La respuesta correcta para esta pregunta es la opción 2, un for o un para en español. Como dije, cualquier estructura de estas que se muestran aquí como opciones pueden ser utilizadas en sí. Sin embargo, por lo general, la estructura repetir o do while o repeat, al igual que while, sirve para hacer un número de iteraciones no fija, es decir, que termina cuando se cumple una condición en el caso de repeat o mientras se cumple una condición en el caso de while. La respuesta correcta es for o para, porque en esta estructura de control, por lo general, se puede identificar o se puede indicar claramente el número exacto de repeticiones que la estructura va a tener. Entonces, por eso la opción 2 sería la mejor, aunque no la única. Entonces, vamos a utilizar esta estructura de control para, vamos a utilizar una variable y para ir controlando las iteraciones, el número de iteraciones y de 1 hasta el número de números o la cantidad de números que vamos a ingresar con un paso de 1. En cada una de las iteraciones lo que vamos a hacer es leer un número. Voy a llamarle a la variable num. También hay que definir, voy a definirla como un número entero. Es una de las restricciones para el ejercicio. Vamos a trabajar solamente con números enteros por ahora. Probemos entonces qué es lo que hace el algoritmo hasta ahora. Ejecutamos y lo primero que nos pide es el número o la cantidad de números que vamos a ingresar. Voy a ingresar un número 3, es decir, voy a ingresar 3 números. A continuación, ingresa en esta estructura de control para y repite 3 veces, es decir, lee 3 números. Voy a ingresar el número 1, el número 2 y el número 3 y concluye la ejecución del algoritmo. Hasta ahí no hay ninguna dificultad. Como dije, en primer lugar voy a resolver la cuestión de la media aritmética. Para eso, la pregunta sería, ¿cómo voy en cada una de las iteraciones, voy calculando o teniendo el valor de n de cada uno de los números que voy ingresando? Me refiero exactamente a esto de aquí. Yo ingreso un número, que sería, por ejemplo, el n1, el primer número. Cuando ingreso el segundo número, quiero yo tener la suma de los números ya ingresados. Y cuando ingreso el tercero, quiero tener la suma del primero, del segundo y del tercero y así hasta el n número ingresado. ¿Cuál sería la mejor opción, entonces, o la estrategia más bien, a utilizar para realizar esta suma y luego hacer, obviamente, el cálculo de la media aritmética? Las estrategias son las siguientes. La primera opción es bandera, la segunda opción es contador y la tercera opción es acumulador. La opción correcta para esta pregunta es la opción 3, que es acumulador. Como digo, estos nombres que he puesto aquí como tres opciones se llaman estrategias. Entonces, la estrategia del acumulador es ir sumando cada vez un número dado a una variable. Por eso es que es la opción correcta. En el caso de las banderas, sirve para ir intercalando dependiendo de una condición que se dé. En el caso del contador, lo que se hace es ir contando cada vez que se cumple una condición dentro de un bucle, por lo general. Entonces, para este caso específico, utilizamos la estrategia que se llama acumulador. Volviendo entonces al algoritmo, lo que tenemos que hacer es ir, obviamente, acumulando estos valores, n1, n2, n3. Es cada uno de los números que vamos ingresando. Para eso voy a utilizar una variable que se llame a. Med a. La siguiente pregunta sería entonces, la estrategia es la siguiente. ¿Cómo funciona un acumulador? Simplemente utilizo med a. Utilizo la misma variable y a esa misma variable tengo que ir acumulando un valor dado. Listo. Entonces, ¿con qué valor tendría que inicializar esta variable de acumulador? Vamos a inicializar con un cero por ahora. Y lo siguiente es que yo, al valor de la variable del acumulador, tengo que hacer algo con los números que voy ingresando. La pregunta entonces es, ¿qué signo utilizaría aquí para hacer esa acción? Esta de aquí. ¿Qué signo se usa para acumular los resultados para med a? Hay que tener en cuenta cuál es la fórmula de la media aritmética. Sería esta de aquí. Vamos sumando cada vez el número. Entonces, basado en eso, ¿cuál sería la mejor opción? La respuesta correcta para esta pregunta es la opción 2, que es la suma. Esto es porque se va sumando en cada una de las iteraciones el número anterior con el número actual que se está ingresando. Vamos a ver esto en el algoritmo. Voy a sumar en cada ocasión el valor ingresado a la variable acumuladora. Solamente para verificar que estemos haciendo lo correcto, voy a escribir cuál es el valor que tiene al final de las iteraciones la variable a med a, el acumulador de media aritmética. De hecho, le voy a poner aquí a med a como. También definimos a med a como un entero. Perfecto. Inicialicemos entonces el algoritmo. Nos pide que ingresemos el número de datos que vamos a dar posteriormente. Voy a poner simplemente el número 3. Tres números voy a ingresar. Y voy a ingresar el 1, el 2 y voy a ingresar el 3. Luego de esto, la suma debería ser 3 más 2, 5 más 1, 6. Y aquí está. Esto es lo que se acumuló en la variable a med a. Una vez que tenemos la suma ya calculada, el último paso sería bastante simple. Hay que concluir utilizando la fórmula de la media aritmética, que es justamente esta. Una vez que ya tenemos la suma de todos los números ingresados, tenemos que dividir para la cantidad de números que ingresamos. La cantidad de números que ingresamos está en esta variable, en n. Entonces, el resultado final, voy a poner la media aritmética de los números ingresados, sería el acumulador o la suma de todos los números que ingresamos, dividido para la cantidad de números que ingresamos, que justamente está en la variable n. Una vez que calculamos eso, vamos a presentar al usuario ese valor. Voy a llamarle media aritmética. Y voy a presentar el valor de la media aritmética. Los valores que puede tener med a, la variable que tiene la media aritmética, obviamente no van a ser solamente enteros o siempre enteros, sino también podrían ser números con decimales, números reales. Voy a definir la media aritmética como un número real, es decir, que puede tener valores con decimales. Aquí tenemos hasta ahora resuelto el cálculo para realizar la media aritmética. Veamos entonces, quiero ingresar tres números, ingreso el 1, el 2 y el 3. La suma es 6 y la media es 2, obviamente porque 6 para 3 es igual a 2. Hasta este momento lo que hemos calculado es la media aritmética. Vamos a continuar utilizando la misma lógica. Vamos a calcular la media geométrica. La diferencia con la media aritmética está en esto, que nosotros ya no debemos sumar los números que vamos ingresando, sino en este caso tenemos que utilizar un acumulador para ir acumulando la multiplicación de todos los números que ingresamos. Vamos entonces. De igual manera voy a utilizar un acumulador para la media geométrica. Luego voy a analizar qué número podría ingresar en este caso. Siempre leemos el número, cada uno de los números. Y a continuación quiero al acumulador de la media geométrica ponerle un valor. La estrategia del acumulador siempre es la misma. Es la variable es igual al valor de la misma variable, en este caso amet g, y algo se le acumula con respecto a un número, en este caso la variable no. La pregunta entonces sería aquí. ¿Qué signo utilizamos para hacer esta acumulación? Teniendo en cuenta la fórmula de la media geométrica. Que nos dice que la media geométrica es la raíz enésima de la multiplicación de todos los números ingresados. La pregunta sería esta. ¿Qué signo usa para acumular los resultados parciales para la media geométrica? Tendría que multiplicar, sumar o ir elevando a alguna, haciendo la potencia con algún exponente. La respuesta correcta sería la opción 1, que es la multiplicación. Otra pregunta sería, ¿con qué valor se inicializa la variable acumuladora de la media geométrica, que sería esta variable? En este caso, si estamos multiplicando, imaginemos cuál es el valor de amet en la primera iteración, si es que ingresáramos, por ejemplo, el 0, al igual que hicimos con la media aritmética. Para eso voy a copiar este código para que quede un poco más claro. Voy a copiar el código aquí. Voy a eliminar el cálculo de la media aritmética o el acumulador de la media aritmética. Y vamos a ir analizando cuáles serían los valores de ametg para este iterador. Tenemos, por ejemplo, el valor de i, que asumamos que itera para tres números nada más. Comienza i con 1. En ese caso, ametg, vamos, tendría el valor de 0 antes de ingresar al bucle. se lee un valor num cualquiera que yo voy a poner el número 1. Luego, la variable amet es igual a amet por num. El valor de amet es 0 ahora y por num sería 0. El nuevo valor, entonces, de amet sería 0. Repite el bucle y en este caso o hace una iteración más y en este caso y vale 2. Se ingresa otro número que yo lo voy a hacer con el número 2. Supongamos que ingrese el número 2. Y el valor de la variable ametg sería el valor de ametg que tiene actualmente que es 0 por el número 0. Queda claro que en cada una de las iteraciones nunca variaría este valor de ametg. Por eso, el valor correcto en este caso sería el 1 porque en la primera iteración sería 1 por el número que ingresé por 1 sería 1. En la siguiente iteración ametg sería ametg por el valor que se ingresó 2 y sería 2. Si es que hago el ingreso de un número más sería por ejemplo si ingreso el número 4 ametg tendría el valor de ametg por el número 4. 4 por 2 sería 8. Y así se va acumulando la multiplicación de todos los números que se ingresan hasta ese momento. Entonces el valor correcto aquí es para la inicialización el valor de 1. Al igual que hicimos anteriormente vamos a escribir la acumulación de la multiplicación de todos los números ingresados hasta el momento para el cálculo de la media geométrica. Hacer lo siguiente y voy a mostrar acumulador de la media geométrica. Voy a eliminar esto por un tiempo voy a comentar igual esto de aquí. Comienza el algoritmo voy a ingresar tres números ingreso el 1 ingreso el 2 ingreso el 4 la multiplicación de 1 por 2 por 4 sería 8 veamos hasta ahora el acumulador de la multiplicación de los números ingresados es 8 hasta ahí nuestro algoritmo está funcionando perfectamente. Nuevamente al igual que hicimos con la media aritmética voy a declarar una variable que se llame media geométrica geométrica med g de igual manera acá med g como real porque como se saca una raíz enésima los valores pueden tener decimales de hecho aquí sería el cálculo final regresemos a la fórmula y veamos cuál es ese cálculo sería la raíz enésima de la acumulación de los números multiplicados de los números que ingresé hagamos eso entonces sería voy a escribirlo por el momento sería la raíz enésima de lo que se acumuló para la media geométrica la pregunta entonces es cómo saco la raíz enésima del valor que está en la variable a med g sería esto de aquí que usa para calcular el resultado final para la media geométrica rc que es una función de hecho que se utiliza en pcint sqrt que es otra función que es ampliamente conocida casi en todos los lenguajes de programación o el signo que se presenta como tercera opción la respuesta correcta es la opción 3 el signo circunflejo o acento circunflejo que justamente es esta de acá porque no se utiliza rc rc saca la raíz cuadrada y con eso no podríamos sacar una raíz enésima sqrt igualmente saca la raíz cuadrada de un número pero con el acento circunflejo lo que hacemos es elevar una base a un exponente y como habíamos mencionado al principio ese exponente sería 1 dividido para el n de la raíz enésima justamente entonces utilicemos esa opción sería elevar ese número a 1 dividido para n que es el número o la cantidad de números ingresados que justamente es n minúsculo en este caso con eso tendríamos el cálculo y de igual manera como hicimos antes vamos a escribir el resultado para que el usuario pueda revisar media geométrica es med g veamos entonces quiero ingresar tres números voy a ingresar el 2 el 2 y el 2 la multiplicación sería 8 y la media geométrica es la raíz cúbica porque son tres números de 8 que justamente es el valor de 2 si utilizamos otra cantidad de números perdón tres números mismos pero diferentes por ejemplo esto la multiplicación es 40 y la raíz cúbica es 3.41 ahora voy a quitar la documentación y finalmente tendría el cálculo de las dos medias que se había pedido como ejercicio quiero ingresar se me ocurre a mí 10 números ingreso el número 1 el número 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 y el 10 y se me calcula la media aritmética que es 5.5 la media geométrica que es 4.5 y más decimales la acumulación o la suma de estos números me da 55 la multiplicación de estos números me da esta cantidad 3.628.800 con esto entonces terminaríamos de resolver este ejercicio de medias geométricas y medias aritméticas que hemos analizado entonces el uso de un acumulador en el primer caso para medias aritméticas acumula la suma de los números para el segundo caso utilizamos un acumulador pero en ese caso hacemos la multiplicación de los números hemos visto como utilizar un for para hacer una cantidad fija de iteraciones en un bucle hemos analizado como sacar la raíz enésima con el acento circunflejo que eso vale en la mayoría de lenguajes de programación hemos visto que las iteraciones se podrían hacer de igual manera con repeat for o while sin embargo for sería la mejor opción para este ejercicio hemos visto cuál es la diferencia entre bandera contador y acumulador en donde bandera itera dependiendo de una condición un código el contador lo que hace es ir contando de acuerdo a una condición en un bucle y el acumulador va sumando o acumulando justamente valores ya sea como aquí sumas o multiplicación de números ingresados eso es todo entonces muchas gracias